Vamos a ingresar a la casa del ingeniero Palazzo, perdón, ingeniero Bravo. Casa que es apropiada para un local comercial. ¿Qué le parece esta casa? Está bonita y es como recuerda también para lo que es un local, lo que mami quería. El local sería en la parte de acá. Bueno, este sería el garaje, que después se le puede poner un techo. Estamos ingresando. Sí, vamos a ingresar. Bueno, esto sería todo esto mismo. Vamos a ver los dormitorios, entonces. ¿Desde acá se tiene tres dormitorios? Bueno, miren. Este es uno de los dormitorios. Vamos. Echa el baño y comparte a los dos dormitorios. Ahorita estamos en un hall que es bastante grande, amplio, cómodo. En este momento estamos entrando al dormitorio de padres. Con su bañito privado. ¿Qué le parece la casa? ¿Cuánto? ¿Qué más pueden decirse a los padres por allá? Bueno, estar cómoda. Bueno, y me gusta más porque tengo un celular para el negocio que ellos querían. y me gusta más no. ¿Qué más?